A ver, ¿qué haremos? A ver, ¿qué haremos? No te lanzas a conquistarme, prefieres esperar, prefieres esperar No te parecerá mal que yo también haga lo mismo Al fin y al cabo es normal, me río de tu egoísmo Ya veremos el final, veremos el final A lo temprano vendrás, a suplicar, a lo temprano sabrás Que para amar nadie se queda esperando Que para amar me venga a buscar No eres un caso especial Antes que tú, vinieron otros Que pretendieron reinar Y no pudieron lograr Deslumbrarme con apariencias Y mira dónde estás Mira dónde estás A lo temprano vendrás A suplicar, a lo temprano sabrás Que para amar nadie se queda esperando Yo a lo temprano vendrás Yo a lo temprano vendrás Venga Venga Tarde o temprano vendrás A ver Tarde o temprano vendrás Venga, venga, venga Tarde o temprano vendrás Tarde o temprano vendrás Tarde o temprano vendrás A suplicar, a lo temprano sabrás Que para amar nadie se queda esperando Que por favor me venga a buscar A suplicar, a lo temprano vendrás Tarde o temprano vendrás